¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, les traigo un video súper bueno para hablarles un poco sobre todo esto que está pasando con Bitcoin. Sabemos que ayer, bueno, era algo importante para Bitcoin. Sabemos que en El Salvador, el día de ayer, finalmente se empezaba ya el uso de la criptomoneda Bitcoin como moneda legal. Ya la gente tuvieron las billeteras, se les depositó el dinero que le iba a dar el gobierno, que eran 30 dólares en Bitcoin. Y esto, bueno, tuvo una repercusión fuerte porque sabemos que hubo un crash fuerte en cuanto a Bitcoin. Vamos a ver un momento acá en la gráfica, pero antes de ir allá, recuerden que si les gusta el contenido que subo, si quieren apoyarme, la forma más fácil de hacerlo es darle like al video, compartirlo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Bueno, aquí vamos a ver rápido acá la gráfica de Bitcoin. Vemos acá como el día de ayer, si nos fijamos, vamos acá a ponerlo en un día, las velas en un día. Y vemos como el día de ayer, esa vela terminó acá, pero tuvo esa bajada fuertísima que hubo. Vimos como Bitcoin bajó de 9.000, 10.000 dólares en apenas unos minutos, unas horas, ¿no? Y fue fuertísima la bajada que hubo. Acá si nos fijamos, vemos que de ahí fue teniendo un pequeño retorno, o sea, fue recuperando un poco de este toque grande que tuvo por acá abajo, que incluso llegó hasta 42.000. Acá en Binance, en otros lugares hubo hasta 38.000. Y vemos que actualmente está en 46.187 dólares. Estuvo una bajada fuerte, ¿no? Acá en cuanto a esto. Hay muchas especulaciones en cuanto a esto. Hay muchas personas, muchas fuentes que dan diferentes teorías en cuanto a por qué pasó esto. Pero una de las que hemos visto acá, vamos a buscar un poco acá en esta página que es Cointelegraph, donde se publica contenido de mucho valor, información bien importante y bien fundamentada, ¿no? En cuanto a lo que es las criptomonedas. Acá nos pone este artículo que dice que los nuevos datos apuntan a que el culpable de la caída del precio de Bitcoin, o sea, del BTC, fue en medio de la eliminación del apalancamiento. O sea, recuerden que sabemos que en lo que es el mercado de futuro, donde los traders hacen sus apuestas al precio al alza, o el precio donde va a llegar, donde se va a hacer el máximo, los traders se apalancan, los traders ponen unos precios futuros, y eso para les generar una ganancia si su apuesta es verdadera, si se cumple lo que ellos tienen practicado. ¿Qué pasa? Que si va al sentido contrario y hay una caída abrupta, una caída bien rápida del mercado, como lo pasó ayer, esto elimina a todos estos traders de todas esas posiciones que tenían, y esto liquida, ¿no? Liquida a muchísimas personas. Acá vemos esta información que nos pone que dice que el martes el precio del Bitcoin, como sabemos, bajó más de 9000 dólares en cuestión de horas, gracias a una reducción masiva de traders apalancados y prestatarios. Todo lo que es los préstamos, el apalancamiento, futuro, toda la gente que se apalanca, ¿no? Que sabemos que como que está poniendo algo así a largo plazo, o a futuro para tener mayor beneficio. Todas estas personas fueron liquidadas con la caída. Acá, bueno, sabemos que Willy Wu, que es uno de los analistas de criptomonedas, en caso de Bitcoin, más reconocidos, publicó una serie de tweets, ¿no? Acerca de lo que causó, que caiera el precio a 42.800 el martes. Acá dice que, con rumores de quien estaba detrás de la mayor caída de precios del Bitcoin, los analistas han analizado datos para comprender dónde comenzó la derrota, ¿ok? Abundan analogías sobre el desplome en marzo de 2020, provocado por las medidas del coronavirus, pero el evento del martes mostró diferencias importantes, o sea, que es distinto con lo que pasó con el coronavirus. Aquí dice que los mercados de apalancamiento se vendieron, pero las compras de los inversores se fortalecieron. O sea, que fue muy distinto porque acá fue que el apalancamiento cayó, pero hubo mayor compra, ¿no? De las personas que invirtieron. Aquí dice que las caídas repentinas del BTC fueron causadas por el desapalancamiento. La caída del COVID fue similar, en el sentido que los derivados reaccionaron de forma exagerada, pero en ese entonces contaba con el apoyo de los inversores. Este era completamente divergente y un misterio. Eran monedas baratas. Posteriormente, Hugo sospechó que la caída se debió al préstamo de margen e interés abierto. En un clásico efecto dominó, las posiciones se desarrollaron para producir una cascada de liquidaciones, o sea, todo esto que vimos que se liquidó, ¿no? A montones de personas. Y un ciclo de retroalimentación positiva. O sea, que viéndolo así, fue como una limpieza, como una limpieza saludable, que es lo que comentan acá, de todas estas personas que estaban apalancadas. Porque sabemos que es como un ciclo, ¿no? Que puede pasar de que el Bitcoin tenga esta caída grande, que desapalanque a todas esas personas que están esperando para que el precio suba a su pronóstico y poder generar ganancias. Pero bueno, si el mercado hace esta caída, hace como una limpieza, un flash, una limpieza de las personas que están apalancadas, y bueno, eso le da un poquito más de estabilidad. Al mercado quizás, o se lo vende de esa forma. De acuerdo con los recursos de monitoreo de cadena de World Map, los inversionistas de gran volumen que estaban recién llegados al mercado proporcionaron la gran mayoría de la presión de venta. O sea, que los que entraron recientemente fueron los que cuando estaban en ese tope de 50.000, ahí hicieron una venta grande, que también eso se puede ver con el tema de lo de El Salvador y demás así. Así que ahí tuvimos una venta masiva, la medida fue bastante violenta y se estaban vendiendo grandes volúmenes de Bitcoin en el mercado spot. O sea, que en el mercado spot, aparte de lo que era el mercado de futuro, de leverage, había una venta masiva de esto de acá. ¿Ok? Pero quienes estaban vendiendo, no eran holders y en su mayoría eran ballenas y de hecho las que compraron su BTC hace muy poco tiempo. O sea, que inversores recientes que entraron al mercado recientemente con volúmenes fuertes fueron los que generaron ese volumen de venta y eso provocó también que el mercado se cayera. Así que bueno, eso es una de las causas que se dio con esto. Otra cosa que ha estado sumamente polémico es el tema de El Salvador. Sabemos que finalmente, como les decía al principio del video, ayer ya oficialmente el Bitcoin comenzó siendo una moneda de curso legal en El Salvador. Ya empezó a circular lo que es videos de tiendas ya donde se usa. Acá les voy a mostrar por acá abajo que hay un video incluso de un Starbucks donde ya las personas están pagando con Bitcoin en Starbucks. Acá vamos a ver la foto. Tienen cajas exclusivas de Bitcoin y demás tienen cajas exclusivas de Bitcoin. Puedes hacer los pagos con Bitcoin en Starbucks. O sea, las transaccionales igualmente se están sumando a esto. Vemos la empresa de Claro, de Telefonía. Cómo que ahora van a poder comprar y pagar productos en línea con Bitcoin. O sea, con transferencia a través de la billetera que tienen de ellos. Esa billetera también ha tenido un poco de problema. Se han quejado un poco. Y todo esto ha traído repercusión. Porque también ha habido un poco de manifestaciones, de huelgas. Si vemos este artículo que hay acá de BBC News. Acá dice que el Bitcoin, o sea, se crashea, ¿no? Se cae en el primer día en que el Salvador tiene como moneda legal al Bitcoin. E igualmente hubo protestas. Algunas personas que están en contra de esta acción que se tomó de poner el Bitcoin como moneda legal en el Salvador. Y demás así. Y hay ideas encontradas, ¿no? Hay opiniones encontradas en cuanto a esto. Pero esto sí es un avance que tiene el Salvador. Ya cada cual tiene su opinión. Los economistas. Los que tienen son de, digamos, los gobiernos también opinan distinto. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto que sigue pasando. De qué forma se implementa esto, ¿no? Porque sabemos que mayormente el Bitcoin lo tendremos a usar como una reserva de valor por su crecimiento. El potencial que tiene de crecimiento que es deflacionario y que su valor va a ir creciendo con el tiempo. Así que usarlo como método de pago. Muchas personas lo vean muy factible. Quizás lo vean más factible pagar con otra moneda. Hay que ver cómo se mantiene esto. Pero ahora otra noticia que está sumamente interesante y sumamente bueno que nos ha volado la cabeza. Es el tema de Chiba. Chiba, bueno, aquí Chiba vemos que Chiba tuvo una subida el día de hoy bien grande. Vamos a buscarlo acá en Binance. A Chiba USDT. En este momento está en más de 18%. Pero fijémonos acá. Chiba igualmente tuvo una caída fuerte con el crash que hubo ayer. Y llegó a los 5 a los 510. Acá vemos las velas. Pero acá vemos esta vela súper enorme que está acá. Que está desde los 5 hasta los 7 que llegó acá. E incluso vemos esta otra vela de 4 horas. Que tocó los 8.20. Esto tuvo una subida bien grande. Tuvo una subida bien grande. Aunque bueno, ahora acá vemos que hay volumen de venta bastante también con la subida. Quizás gente que entraron acá la compraron barato con esta parte de acá. Quizás inversores nuevos que están haciendo el trade. Y acá está teniendo volumen de venta igualmente. Pero tuvo una subida estrepitosa. ¿Y esto se debió a qué? ¿Por qué tuvimos esta subida? Esta subida fue por la noticia que hubo de Coinbase Pro. De Coinbase ya está listada oficialmente Chiba en Coinbase. Ya se va a poder empezar a hacer trade en algunas regiones. Donde está ya permitido el trade de este par de criptomoneda. Acá vemos la información de Coinbase. Nos dice que las transferencias para Chiba para llevarlos a lesión. Están ahora disponibles en las regiones donde el trading de Chiba y USDT esté disponible. Los traders no pueden todavía, o sea, no pueden establecer órdenes. Y ninguna orden se va a completar. El trading va a comenzar a las 9 de la mañana del hora pacífico. El día jueves, el 9 de septiembre. O sea, mañana comenzará todo esto. Es por eso que ha estado este despegue de Chiba al 30%. Así que esa es la noticia que hay súper fuerte en cuanto a Chiba. Ya con esto de Coinbase Pro, esto le da un poco más de aliento a los holders de Chiba. Bueno, acá los que estamos. Pero bueno, también es importante que muchas personas tienen sus Chibas en el ChibaSwap. Muchas personas que no han podido sacarlo debido al fee alto de Ethereum. Que Ethereum se mantiene bien alto aún todavía. Y esto, bueno, hace imposible que muchas personas quizás vendan, puedan vender. Porque muchos se van a ver trabados acá en lo que es el swap sin poder sacar su dinero. Y esto quizás vamos a ver cómo se hace que el precio se mantenga. Si ya va a haber más volumen de compra. Porque estos volúmenes de compra que estamos teniendo de seguro es de personas que entraron a la baja. Entraron a la baja con esa posición que bajó, que subió ese golpe bien fuerte abajo Chiba. Entraron y ahora con la subida aprovecharon y bueno, sacaron un profit bueno ahí en esa subida. Así que como ven amigos, seguimos con estas noticias de Bitcoin. Vamos a ver el mercado, cómo se recupera. Así que nada amigos, como recuerden, este es un video que les traigo para comentarles un poco sobre lo que está pasando con las criptomonedas. Un poco de noticias que me parecen interesantes compartir con ustedes. Una vez más, recuerden, si les gusta el tipo de contenido que subo, si me quieren apoyar, denle un like al video, lo comparten, se suscriban al canal, activan la campanita de notificaciones y YouTube les va a estar avisando cada vez que yo subo un video nuevo. Igualmente cualquier duda, sugerencia que tengan, me lo dejan en los comentarios, me dejan saber algo que quieran específico que cubra acá en el canal, para poder estar investigando y poder estar subiendo contenidos así. Así que nada amigos, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!